¿Qué es lo que te ha pasado? Donde aprendes a vivir contigo misma y tu hogar principal se vuelve tu cuerpo, tu mente. Tan lejos de casa y de mi familia de sangre es cuando he aprendido a verdaderamente a caminar, a danzar, a explorar mi sensualidad, mi yo mujer. He aprendido a amar mi cuerpo como nunca, a apreciar una buena taza de café en un balcón con personas que he decidido que ahora son mi familia y verdaderamente la amo. A leer libros pendientes. Y no olvidar que a pesar de que estoy aquí porque vine a estudiar en una escuela de circo, estoy aquí para crecer. Para crecer como artista, para crecer como persona, pero sobre todo, y que me repito cada vez que salgo a escena, estoy aquí para crecer como humana. Para ser cada día más humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!